Muy buenos días, en fecha de hoy 23 de mayo del año 2022, el Tribunal de Apelación Penal a la Adolescente y de la Niñez y de la Adolescencia de la Psicopolición Judicial de Misiones, estando presentes sus miembros, la doctora Miriam Alegre, la doctora Clara Isasi y quien les habla, Antonio Manuel Isfra, presidente de sala, se reúne a lo efecto de sortear en vivo un expediente de escuelo de la niñez. A continuación, el presente sorteo a cargo de la actuaria. Muy bien, conforme al artículo 1729 del Código de Misiones, emitiremos la carácter completa del expediente. El expediente a sortear es recusación con expresión de causa planteada por la señora LBLP contra la jueza Milda Ayala en los autos caraculados EBSL sobre incumplimiento del régimen de relacionamiento. Ahora, enumeraremos la bolilla con los nombres de los magistrados. Número 1, el doctor Antonio Isfra. Número 2, la doctora Miriam Alegre. Número 3, la doctora Clara Isasi. Número 2, la doctora Miriam Alegre. Número 3, la doctora Clara Isasi. Número 3, la doctora Antoni Isfra. Número 3, la doctora Miriam Alegre. 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 Número 4, la doctora Miriam Alegre. Número 4, la doctora Miriam Alegre.